Cambio de tema, yo pensé que iba a ser nota principal en los diarios. Todos los pedicos, pero yo creo que quedó agotado la semana pasada, ¿sí o no? No, no, no. Creo que quedó agotado. Algunos diarios ni siquiera lo registran. Por ejemplo, los económicos no la traen de principal, no la trae el economista de nota principal. Sí, es Grupo México. Ah, no, el economista sí, el financiero es el que no. Pero de ahí en fuera, pues no causó mucho impacto. La confirmación ayer del acuerdo entre el gobierno federal y el Ferro Sur, Grupo México, ya para acabar con este pleito que comenzó hace dos semanas. Hace dos semanas. Hace dos semanas, con un decreto. Con la caída de marinos ahí en ese tramo. Llegaron los marinos a ocupar vías concesionadas a Ferro Sur, Grupo México. Un buen acuerdo, mejor que un mal pleito, Mari Carmen Cortés. ¡Qué gusto, Mari Carmen! Gracias, son muy buenos días. Qué gusto, Mari Carmen. ¿Buen acuerdo para Grupo México? Un buen acuerdo para el gobierno, sin lugar a dudas. Un acuerdo muy amargo para el sector privado. ¿Muy amargo? Sí, por la forma en la que se hizo. La concesión estaba vigente. Entonces, si tú tienes una concesión vigente y como concesionario no tienes ninguna irregularidad, y llega el gobierno y te expropia temporalmente, te ocupa temporalmente, pues esto genera una gran incertidumbre. O sea, lo que pasa es que finalmente no fue un problema de hace dos semanas, sino de meses y meses de negociaciones en las que Germán Alreda no quiso ceder. Y el gobierno se hartó, porque los tres tramos del Ferro Sur eran indispensables o son indispensables para el ferrocarril interoceánico, para el Istmo de Tehuantepec. Y entonces, pues los es propia, a la malagueña, se los quita. Y bajo presión, doblegado, ya la REA cede, cede en todo, cede en todo. Las acciones ayer estuvieron porque finalmente es mucho mejor, como tú dices, un buen arreglo o un mal pleito. Hubiera sido un largo litigio con muy costoso. ¿Qué cede la REA? Quería supuestamente, según López Obrador, nueve mil millones de pesos. No recibe nada, recibe 800 millones en valor de activos, que es lo que le dijeron ayer, para ampliar su concesión. Recibe certidumbre. Efectivamente, ahorita tiene una concesión hasta 2048, más ocho años, que eso es lo que realmente recibe, más ocho años que va a poder ampliar bajo las mismas condiciones que tiene hoy. Pero en estos tres tramos los va a controlar total y absolutamente la Secretaría de Marina, todo. Desde la limpieza, los patios, la seguridad, absolutamente todo, sí va a poder pasar, va a tener que pagar derechos de paso, Germán la REA. Sobre unos tramos que estaban vigentes. Entonces, imagínate, tú tienes una concesión, llega el gobierno y te dice, mira, pues ahora esto me interesa a mí, venga para acá, oye, pero yo tengo mi concesión y está vigente, indemnízame. Pues no, y ahí fue donde empezó la negociación. Sí, para el gobierno es una buena negociación. Ahora, sí va a ser todo, Ciro, cada vez que tú tengas una concesión y el gobierno le interese algo, te la va a quitar ese de la malagueña. Ese es el más sabor de boca y eso es lo que sigue preocupando el sector privado. O la negociación en sí, para el Grupo México, fue mejor esto, a un largo pleito, sí. Para el gobierno se quedó con sus tres tramos, pues claro. Le salió baratísimo, porque el único piso fue ampliar la concesión, que tiene un valor teórico de mercado de proposición de 800 millones de pesos. Eso es lo que finalmente se pactó y ahora tiene la Marina sus tres tramos de ferrocarril, 127 kilómetros, que le van a permitir, y que bueno, que así sea, porque el proyecto de intervención es muy importante, creo yo que si era indispensable tener esos tramos, y que la REA no supo negociar desde un principio. Digo, amplió, 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 estiró la liga y acabó perdiendo. Bueno. Y tantán, María, ¿otra cosa, mariposa? Pues a otra cosa, o sea, una vez que pierdes, una vez que estiras la liga a ese grado y el gobierno te expropia, porque fue lo que... Es una ocupación temporal que nunca hemos visto, es una expropiación que no aplica el término porque es una concesión. Han sido muy insistentes en que no puedes expropiar algo que es tuyo. Exacto, no aplica el término expropiación, pero sí es una concesión vigente. O sea, tú tienes, tú inviertes en un ferrocarril, inviertes en una estación de radio, inviertes en un banco, o en bancos son las concesiones, son las autorizaciones, inviertes en una concesión. No es tuyo, efectivamente, pero inviertes. Tienes un plazo, tienes un contrato, tienes una vigente. Y llega el gobierno y te dicen, no, ahora este cachito de tu concesión me interesa a mí, dámelo, regresa a mí. Y entonces, pues ahí empezó la negociación. Yo creo que el gran error de la REA fue que no se sentó a negociar, no pidió, pidió tanto, porque según López Obrador pedían a ver mil millones de pesos, que era una locura por esos tres tramos, que si realmente lo pidió porque no lo sabemos, Grupo México no lo ha dicho. Y la otra cosa que se dio, Grupo México, es que también tenía un contrato vigente con Fonatur para la construcción del tramo 5 del Tren Maya, y se lo quitaron, se lo dieron al ejército. Y entonces, ahí, Grupo México, con acción, pusieron una demanda en contra de Fonatur y aceptaron retirarla. O sea, en todo se dio, Grupo México, para el gobierno fue una buena negociación, pero a la malagueña, insisto, el mensaje que te manda, tú tienes una concesión, pues cuidado. Ahora, así van a sacar la licitación de los tramos, precisamente para el interoceánico, parece que ya vienen las seis primeras licitaciones, las primeras, ahora no se llaman zonas económicas especiales, sino polos de desarrollo para el tren interoceánico, y bueno, van a empezar a concesionar, y en este contexto de incertidumbre, vas a tener que invertir, sabiendo que el gobierno se ha montado, dice, mira, ya me gustó lo que tienes ahí, te lo quitó. Imagínate Tesla, que de repente llegara al gobierno y le dijera, que ahí no va a ser una concesión, ojo, estamos hablando de concesiones, pero todos los que operan bajo concesiones, hoy están con la incertidumbre. Gracias, Mari Carmen. Gracias a ustedes. Gracias. Buen día. Buen día, Mari.